Está confirmada, prácticamente ya está por salir la compra desde obra pública. Vamos a instalar distintos juegos para criaturas con discapacidad en las cinco plazas que mencionamos en la otra oportunidad. La plaza 25 de Mayo, la plaza Dávila, De la Paulera, Almirante Brown y Eva Perón. Son las cinco iniciales. Los juegos que se van a instalar van a ser hamacas para sillas de ruedas, la hamaca tiene una particularidad, aparte de ser muy segura, tiene la parte de atrás de la hamaca, el respaldo, se puede volcar, se puede desprender para que la criatura, por su propio medio, la pueda usar como rampa para ascender a la hamaca. Después eso se traba desde atrás y obviamente queda con extrema seguridad. Se van a instalar esa hamaca para sillas de ruedas, se van a instalar las calecitas, son calecitas grandes, tienen capacidad para 24 criaturas en total, los asientos son dobles y obviamente tienen espacios para criaturas en sillas de ruedas también, para que compartan. Y además, Tatetis Sensoriales, que es un juego que va a muy baja altura, tiene un relieve el juego, para que pueda ser utilizado por niños con discapacidad visual y por niños con discapacidad motriz en sillas de ruedas, precisamente por la altura baja en la que van instaladas. Otro de los temas que nos preocupa y venimos desde hace mucho tiempo trabajando, precisamente yo había informado en su momento, desde obra pública se había hecho todo el plano para la rampa de acceso y de salida ante casos de urgencia, esa rampa tiene una construcción que va por dentro del comedor actual de la escuela, obviamente con las pendientes correspondientes, y sale al hall de entrada, al acceso que tiene actualmente la escuela, que está al lado de la dirección y de la secretaría. Bueno, el doctor Gutiérrez nos confirmó de que va a destinar la municipalidad un subsidio, aparte de los planos que ya están hechos, un subsidio para la construcción. Así que estamos también muy felices por esto, porque obviamente es un tema muy delicado, ante un caso de siniestro en ese establecimiento, por todas las personas que concurren, por las criaturas, por los alumnos y por los docentes.